¡Hola! ¡Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural! Estoy molesto por algo. Recientemente leí estadísticas que dicen que hay tantos divorcios entre creyentes de la Biblia como entre las personas que no creen en Dios. Tienen muchos problemas con sus hijos, igual que las personas que no creen en Dios. Bueno, lo sé bien. Y mi invitado tuvo una revelación de Dios, de cuatro simples llaves que, que ya sea que tengan nueve años o noventa y nueve años, muchos creyentes de la Biblia nunca han conocido estas llaves y están integradas. Y si las usas todas, no das lugar a los problemas en tu vida. Y no puedo esperar a que tengan esas llaves. ¿Están listos? Bien. Chester y Betsy, escuché el más maravilloso cumplido a lo que ustedes enseñan. Una joven que trabaja conmigo está por casarse y ella dijo que cuando sus padres se casaron, ellos tomaron su curso y dramáticamente su vida cambió. Y ella dijo, no me casaré hasta que aprenda estas llaves sobrenaturales. Amén. Ahora, quiero que las personas los conozcan un poco. Chester, eres doctor entrenado en ingeniería nuclear. Sí. Y Betsy, a ti te faltaron horas para tener tu doctorado como consejera profesional. Pero, pero, fuiste saboteada. ¿Sabes qué? Creo que todos son saboteados. Ambos fueron saboteados. Brevemente, Chester, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue tu sabotaje? Bueno, fui saboteado a los dos años. Y, por supuesto, era inocente. Y no tuve influencia en eso. Mi papá murió, yo tenía dos. Y eso desencadenó una serie de eventos que derivaron del abandono. Ahora vemos atrás y explicamos y entendemos. Bueno, ¿cuáles fueron las formas en que reaccionaste sin saberlo ante tal evento? Dime algunas formas. Bueno, obviamente, la persona más importante en mi vida murió. Y fue, como decir, ¿qué sucede? Y decidí lidiar con ello alejándome de las personas. Creo que decidí que las personas eran peligrosas. Las personas no eran seguras. Y terminé jugando al fondo del jardín con los conejos y mi camión y cosas así. Hice lo que pude para mantenerme lejos de los demás. Sin embargo, tenías síntomas como enojo, como ira. Y ahora, Chester, estabas, te casaste, estabas en el asiento trasero de la van. Betsy conducía y tuviste una visita de Dios. Háblanos de eso. Sí, bueno, Dios comenzó a guiarnos y hacíamos cosas serias como ir a la iglesia. Y me dijeron que debía orar. Estaba en el asiento trasero de la van y estaba orando, lo que eso fuera. Y, de pronto, el Dios del universo vino y me visitó. Fue como si viniera a mi corazón. No tengo palabras para eso, pero de mí salieron esos gemidos. Y creo que fue Él que entró a un recuerdo más profundo de mi corazón y expulso toda la angustia, todas las penas y el dolor que cargué todos esos años. Porque fui, ya sabes, fui el debilucho de 45 kilos que todos los otros niños perseguían. Y lanzaban rocas y cargaba con muchas cosas en ese momento. Dios vino y me lo mostró. Pero, ¿sabes? No eres tan inusual. Todos cargamos cosas. El problema es que la mayoría de las personas viven con sus cosas y no saben que si las liberan, entonces las promesas de Dios van a operar fácilmente en su vida. Ah, Betsy, tú fuiste traicionada incluso antes de nacer. Sí. Fui concebida por una chica soltera de 16 años. Y su padre, para tratar de resolver el problema, decidió llevarla a que abortara. Así que fueron a eso. Esto fue en 1940 y llegaron muy temprano en la mañana a la clínica de abortos. Y el padre salió y de pronto esta joven aterrada estaba ahí. Y una voz llenó el auto y dijo, No lo hagas, no lo hagas. Dos errores no hacen un acierto. Y ella supo en su corazón que era Dios. Y se encerró en el auto y se rehusó a bajar. Así que nací en un refugio del ejército de salvación en Dorham, Carolina del Norte. Y, ah, el resto es historia. Bueno, verás, ese tipo de herida te llevó a mostrar qué características, Betsy. Bueno, eso me dio un sentido profundo de sentirme un error y que no pertenezco, que no importaba lo que hiciera, no era suficientemente buena. Solo sería una extraña. Y también este increíble miedo de morir, que solo me paralizaba si me iba a morir. Y solo temblaba y estaba sudorosa, pensando, esta noche voy a morir. Y eso fue real por años. Dormí con la luz encendida por años. Chester, cuando tuviste la revelación, y que fue, fue que Dios te ama. Esa fue tu revelación. Así es. Y comenzó una jornada para ambos. Y paso a paso, Dios les mostró las llaves para ser normales. Normal como se define en la Biblia. Y cuando volvamos, no solo te mostraremos las llaves, también lo que hace 20 años Él enseñaba. Y fue un proceso de revelación paso a paso de experimentar. Pero, hoy ya ha aprendido cómo agilizarlas. Y por cierto, tú, tú usas mucho la psicología que aprendiste en tu licenciatura, tu, tu maestría y tu casi doctorado en lo que haces hoy. Bueno, no me arrepiento de saber eso, porque tuve años muy formativos en la clínica de salud mental, donde aprendí mucho, y eso me dio una perspectiva. Pero luego descubrí que Dios puede ir a la raíz de las cosas. Bien, ¿estás listo para ir a tus raíces? Yo estoy listo para que Dios llegue a las raíces justo aquí. Y yo voy a decirte algo. Una llave sobrenatural que puedes recibir de Dios va a abrir las promesas, todas las promesas de Dios en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!